Muy buenas tardes, bienvenidos este jueves 9 de mayo a esta charla titulada Tecela de Identidad, el Mosaico del Arte Mexicano en el contexto de la exposición Mosaico, Código Itálico de un Arte Temporal Tenemos aquí con nosotros a cuatro ponentes, todos ellos especialistas en este tipo de técnica Voy a leer sus semblanzas todas juntas para irlos presentando y después cada uno irá tomando la palabra Vamos, María de Lourdes Cruz González Franco Estudió arquitectura, maestría en Historia del Arte y doctorado en Arquitectura en la UNAM Es investigadora, fundó y coordinó del 2002 al 2022 el Archivo de Arquitectos Mexicanos Actualmente al Servo de Arquitectura Mexicana de la Facultad de Arquitectura de la UNAM Ha escrito numerosas publicaciones sobre la historia de la arquitectura mexicana del siglo XX Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 Al Comité Internacional de Críticos de Arquitectura ADOCOMOMO, México Y es emérita en la Academia Nacional de Arquitectura Ha recibido varios reconocimientos como el Premio Universidad Nacional PUN en el Área de Arquitectura y Diseño en 2020 Muchas gracias por estar aquí También está con nosotros Iliana del Carmen Ortega Vaca Ella es doctora en Historia del Cine Durante el proceso de su investigación doctoral Cursa en el Museo de Leubo Técnicas del Mosaico Desde 2015 forma parte de la Asociación Internacional de Mosaico Contemporáneo En Italia Ha expuesto en Italia, Estados Unidos, México y Alemania Recientemente en el posgrado de la Facultad de Artes y Diseño Abrió el taller de Mosaico Contemporáneo Como curadora ha escrito sobre el arte musivo mexicano Bienvenido Iliana Gracias También está con nosotros Jorge Alberto Barajas Tinoco Él es licenciado en Historia Maestro en Historia del Arte Y candidato a doctor en Historia del Arte por la UNAM Sus líneas de investigación incluyen La Escuela Mexicana de Pintura El Movimiento Muralista Las Vanguardias Europeas El Cine Mexicano de la Época de Oro Y la Cultura Visual del Siglo XX Actualmente desarrolla su disertación doctoral Sobre la representación de la violencia de género En la plástica mexicana De la primera mitad del siglo XX Participando activamente en coloquios Publicaciones, periódicas Y programas educativos en museos E institutos de investigación de la UNAM Bienvenido Jorge Alberto Leticia Torres Hernández Es licenciada en Historia del Arte Por la Universidad Iberoamericana Es investigadora del Centro Nacional de Investigación Documentación de Artes Plásticas del INVAL Desde 1985 Y responsable de los fondos Carlos Mérida e Isabel Villaseñor Es autora de varios libros Entre ellos En memoria de un rostro de Isabel Villaseñor Escritos de Carlos Mérida El muralismo Y Carlos Mérida Geometría Poética del Color Y también el discurso escrito de Carlos Mérida Una antología Fue investigadora del proyecto documental ICA Del Museo de Arte de Houston, Texas Actualmente trabaja en torno a los vitrales Que diseñó Matías Gates E indaga sobre la imagen en el contexto del arte Y la violencia Bienvenida Leti Muchas gracias Bueno pues ahora vamos a escuchar a cada uno de estos especialistas en mosaico Que nos van a hablar sobre esta maravillosa técnica No sé si ustedes ya hayan visitado la exposición Que realmente es un gusto estar inmersa dentro de ese espacio Aunque pequeño nos da una muestra de la grandeza Y de la proveniencia del mosaico bizantino Vamos a darle la palabra primero a María de Lourdes González Cruz Con su tema Arquitectura y murales a mediados del siglo XX en la Ciudad de México Agradezco al Senar haberme invitado a esta mesa redonda Agradezco a los compañeros también el estar aquí Yo soy de formación arquitecta Pero bueno me dediqué también a la historia del arte Y finalmente me fui hacia la historia de la arquitectura Entonces por eso inicio Porque voy a hablar sobre obras arquitectónicas Que incluyen este tipo de murales Y bueno son reflexiones Desde luego no es un catálogo de obras Ni siquiera exhaustivo Es una aproximación, algunos géneros Y bueno algunas reflexiones Voy a hacer así la mano para que me... Bueno iniciaré Esta obra Se encuentra en un lugar Junto con las tres, dos obras siguientes Donde se encontraba la lava La lava del Chitle Digamos que es ese gran pedregal Que tuvo varios miles de metros de extensión En donde Diego Rivera Desde luego conocía a Juan O'Gorman Desde joven Ya tenían una relación Y Diego Rivera Tiene esa inquietud de hacer un museo Para esa gran colección Que tenía de objetos prehispánicos Un lugar de actividades culturales Es así que Juan O'Gorman Que le había hecho su casa estudio Tanto a él como a Frida Kahlo Lo va asesorando en cuestiones arquitectónicas Y va plasmando en esos techos Esos antecedentes Que luego vamos a ver después Por ejemplo en la biblioteca central De Ciudad Universitaria Pero aquí viene alguna reflexión Sobre los murales Que viene también de la palabra muro Pero hay murales que Sobre todo por ejemplo Si pensamos en Siqueiros Que no son de teselas Que dan, ¿no? Y que envuelven cubos de escalera Que se van continuamente De un muro, estecho, otro muro, en fin Entonces, bueno, aquí Diego Rivera Hace este ensayo, esta técnica Y desde luego Juan O'Gorman aprende de él Algunas reflexiones dicen Que trabajaron conjuntos Que él hizo una parte Que O'Gorman quizás otra Bueno La primera casa del Pedregal Juan O'Gorman, Macchetto Es amigos, íntimos amigos E incluso compadres Entonces Macchetto pone Como formando parte de la loza Esta serie de elementos De mosaicos de piedra Que no tienen nada que ver Con temas políticos Ni temas religiosos Ni nacionalismos Que son muchos de los temas De aquella época Simplemente son personajes astrales Personajes tomadas de Del medioevo Entonces Tenemos ese Pedregal Y en 52 Aparece la gran obra De Ciudad Universitaria En el llamado Malpaís Ese terreno de lava volcánica En donde Hay 10 murales Icónicos, emblemáticos Existen otros A partir de ahí Ya son más de 100 murales Quizás 150 En toda la En toda la universidad Y vemos como esos Murales Que fueron pensados Por Mario Pani Enrique del Moral De la mano de los Artistas Para que fueran Focos visuales Para que remataran Este Calzadas Y vemos como En la torre de rectoría David Faro Siqueiros Hace tres murales En el estadio olímpico Diego Rivera Hace un mural La biblioteca central Que obviamente Es muy conocida Es de Juan O'Gorman El conjunto de ciencias Ahí hay tres murales De Chávez Morado Únicamente uno Con mosaico de piedra Este Francisco Eppens En medicina Y también En odontología Entonces Vemos como Esos Muros Remataban Este Visualmente Con estos temas Cargados De mensaje Mensaje político Era la culminación La obra cumbre Del gobierno Con estos temas Sobre el indígena El progreso La historia de México En fin Bueno Tenemos así La biblioteca Central Con cuatro mil metros Cuadrados De murales En donde se hace Una narrativa De la historia colonial La historia del mundo prehispánico El México contemporáneo Del otro lado Tenemos un mensaje Alusivo A la universidad Y desde luego Fue el Ya estudiado Por muchos El edificio Más fotografiado A mediados De siglo XX Que salió En revistas Del extranjero O sea Toda esta Ciudad universitaria Apegada A una arquitectura Racional Se significaba En el extranjero Por esa lava Volcánica Las grandes escalinatas Esos espacios abiertos Y lo que llamó poderosamente La atención Fue la biblioteca central Que algunos la criticaron En su momento Tenemos entonces El mural De Siqueiros Un mural experimental Por eso Tiene tantos problemas Ha tenido varias restauraciones El pueblo A la universidad Por una cultura nacional En donde Los estudiantes Se extienden Del conocimiento Al pueblo Y el pueblo Mantiene A esos Y con sus impuestos Mantiene A estos estudiantes Es una escultopintura Pretendía Siqueiros Que con el movimiento Fuera Visto Desde el automóvil Son esta serie De Mosaicos de vidrio Visitadísimo Visto Fotografiado Pero lamentablemente Ha tenido muchos problemas Y bueno Ahorita Esta Esta obra Está en Reparación Digamos Es una obra Icónica Es quizás Una de las principales Murales De Ciudad Universitaria La que sigue La Facultad de Ciencias Es el conjunto Pues emblemático En medio del Campus Universitario Y vemos como Al final De esa De ese auditorio Que es el muro blanco Hay un mural Que remata Y que visualmente Iba a ser de gran importancia En ese patio Que se ve Que ya no es así Porque se cerró Con un edificio De diseño industrial Iba a ver También El remate visual Con un maravilloso Mural Que formaba Parte integral De una fuente Estos murales De Chávez Morado Entonces Tenemos Ese mural Que al parecer Es el primer mural Hecho Con mosaicos Venecianos Está bien Conservado Porque La fachada Es norte El sol Digamos No se ha comido O no ha maltratado Esos mosaicos De vidrio Es temas Alusivos Al progreso La conquista De la energía La idea De que La ciencia Nos va a llevar Hacia la felicidad En fin Por otro lado Tenemos El representativo De distintas Religiones En un patio Maravilloso Lleno de Bugambilias Y además Tenemos Otro mural En la facultad De medicina De Francisco Eppens También De Mosaico De vidrio Haciendo alusión A las culturas Prehispánicas En la facultad De odontología Tenemos El mural De superación Del hombre Por la cultura También De este material Muy desprotegido Ya porque Le da el sol Directamente La que sigue Otros géneros Otros géneros Vamos a ver De manera Pues ya rápida Tenemos En la cultura El Teatro de los insurgentes Con un material De Alejandro Prieto Y con este mural Alusivo Al teatro Diego Rivera Estuvo muy ligado Al teatro Y Este Pues esta forma Que tiene Ayuda a su conservación No le da el sol Directo Por otro lado Tenemos En el Rubro de salud Algún Este laboratorio Que Se integra Parcialmente Si Son El laboratorio Siva En la calzada De Tlalpan Pero ¿Qué hace De este laboratorio Un lugar Distintivo? Esos murales Que van formando Parte de la memoria De esos edificios Se convierten Con el tiempo En En El lugar Característico Lo que llama La atención Por otro lado El conjunto Habitacional Y de Edificio Y de Tenemos En la foto Aérea Se ve Ese espacio Habitacional Servicios Y La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Un edificio Icónico Seis mil metros Cuadrados De murales No del mismo Autor Y Lamentablemente Con muchos Problemas Los vamos a pasar Ya no los voy a comentar Tenemos A Juan O'Gorman A Chávez Morado La que sigue José Gordillo José Gordillo Guillermo Monroy Jorge Best Dañado Por el sismo De 1985 Se le quitan Algunos Pisos Desde Un principio Tuvo problemas Originalmente Iba a ser Un hospital Y actualmente Pues Se está Demoliendo Es una polémica Tremenda Estaba ya Toda una Declaración De protección De reuso En fin Es un tema Muy polémico Y muy triste Formando parte De los vestíbulos Si tenemos Murales Al exterior También Tenemos Murales Al interior Este es el primer Edificio icónico De la Ciudad de México El primer condominio Hecho por Mario Pan Y Salvador Ortega En reforma Formando parte También De los conjuntos Habitacionales Hay varios Murales De distintos Materiales Tanto de LIMS Como de LISTE Es una lista Infinita De murales Pero este Llama la atención Porque se integra De manera Adecuada A este A este conjunto Icónico De la modernidad Y ya para cerrar Vamos a hablar De esos patios En donde Este conjunto Aristos De usos Mixtos Tiene Ahorita Es un hotel Estuvo también En proceso De demolición Y esos murales A destiempo La que sigue En la preparatoria Número 4 Este mural Que llega Después Viene de Bruselas Porque estuvo En Como el pabellón De México Y después Pues se integra O no se integra Pero si es ya De manera distintiva De la prepa 4 Ese mural De Chávez Morado Y por último Y haciendo una reflexión Estos murales Del material que sea Son Representativos De edificios famosos Pero estos murales De estas teselas Los podemos encontrar En cualquier lugar Forman parte De Una escuela O de un hospital Forman parte De esa identidad Que da al lugar Se vuelven Un símbolo De la ciudad Son murales Anónimos Murales Quizás Sin una calidad Rigurosa Estética Pero bueno Pues quizás Más adelante Podamos seguir Reflexionando Muchas gracias Muchas gracias Lourdes Pues si es muy Interesante Conocer Como Cuando llega El mosaico Veneciano Esas teselas A México Para que puedan Ser utilizadas En estos edificios Que van a formar La integración Plástica Un movimiento Arquitectónico Plástico Que fundamental Empieza a finales De los 40 Pero termina Digo Sigue sin terminar Continúa Porque cuando los murales Tenían que salir Al exterior Había que buscar Como materiales Que aguantaran Las inclemencias Del aire Del frío Del calor De todo esto Y bueno Ya Lourdes Nos explica Sobre Esos materiales De mosaico De piedra De color natural Que solamente Existen en nuestro país Que trabajó Diego Rivera Con Juano Gorman Y que formaron parte Además del Anahuacali De esta biblioteca Y después del Centro SCOP Que tenemos toda la ilusión De que se vuelva a rehacer Aunque ya los edificios No existan Porque estaban En muy mal estado Y también Bueno Lo del mosaico veneciano Que también se utiliza En muchos de esos edificios En el movimiento Llamado Integración Plástica En la ciudad universitaria De eso Nos van a hablar Otros compañeros Y le voy a dar La palabra Entonces En este momento A Jorge Alberto Barajas Tinoco Para que nos platique Sobre estos murales En concreto Que es cuando José Chávez Morado Viaja Después de Crear Este taller De integración Plástica Con apoyo De Limbal En lo que era La Ciudadela Para conocer Esas otras nuevas técnicas O sea Técnicas Que duren Y que perduren En el ambiente En el exterior En el calor Como les mencionaba Adelante Jorge Alberto Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Voy a empezar Con la lectura Les voy a hablar Un poco primero Sobre Lo que estamos viendo En las imágenes De los murales Explicar un poco Cuál es la iconografía Y después Sobre la técnica Y por qué Se eligió eso Bueno En 1950 Carlos Lazo Gerente general De obras De la ciudad universitaria Planteó La construcción Del nuevo campus Universitario Como un problema De planificación Integral Entre la arquitectura Y las artes Plásticas Bajo la dirección De los arquitectos Mario Pani Y Enrique del Mural Decenas de arquitectos Pintores Y escultores Trabajarían En presunta Consonancia Para culminar La tarea De construcción Que suponía El levantamiento De una nueva ciudad Dentro de un paisaje De piedra volcánica Y vegetación endémica La construcción De la facultad De ciencias Estuvo a cargo De los arquitectos Raúl Cacho Eugenio Pechar Y Félix Sánchez Así que en 1952 José Chávez Morado Fue comisionado Para la realización De tres murales La conquista De la energía El retorno De Quetzalcóatl Y la ciencia Y el trabajo En esas imágenes Vemos un poco Como los muros Preparados Antes de la colocación Del mosaico Como se ponía El dibujo Y ya después Posteriormente Iban a colocar Los mosaicos El primero De los murales Lleva por título La conquista De la energía Y cuenta Con un lugar Privilegiado Para su visibilidad Ubicado en el muro Sur del auditorio Alfonso Caso El mural Estuvo realizado Con la técnica De mosaico Vidriado A manera De una procesión Vemos en un primer panel A tres hombres Agachados Escondidos Tras un árbol Seco Siendo acechados Por un jaguar Mientras que Un gran esqueleto Los cubre Con un manto oscuro En la siguiente escena Un hombre vestido Con una piel de animal Toma el fuego De una gran llamarada Frente a él Una procesión De hombres Cada vez más erguidos Pasan el fuego De mano en mano Posteriormente Una mujer vestida De rojo Sostiene entre sus brazos A un hombre moribundo Entre ellos Un átomo Emite su radiación Para finalizar Una figura femenina De color azul Representando la energía Conquistada Se lleva flotando Al hombre Que yacía en el suelo El árbol seco Del inicio Ahora tiene frutos Que simbolizan El conocimiento Estamos ante un moral Complejo en su simbología A grandes rasgos Podemos decir que Chávez Morado Nos presenta una alegoría Que alude a una adaptación Moderna del mito De Prometeo Es decir Como el hombre Sobre como el fuego Robado a los dioses Y dado a los hombres Conduciría a la humanidad Al progreso Y a la obtención Del conocimiento El giro de trama Que Chávez Morado Introduce En esta incorporación Del átomo Es la incorporación Del átomo Y la energía Un tema discutido Durante la época De la construcción De la ciudad universitaria Aquí podemos ver Algunos de los dibujos Preparatorios En los que el átomo Es una constante Posteriormente Volveremos a algunos detalles Ya que estos se entremezclan Dentro de los elementos simbólicos Podemos destacar El esqueleto Que porta El manto de la noche El esqueleto Que porta el manto de la noche Y lo extiende A los humanos aterrados Debajo de este ser Brinca un jaguar Si bien Chávez Morado No lo dice explícitamente Se ha identificado Como Tlescatlipoca Pal Vesheim Identifica a este dios Como el dios de la fatalidad Su signo es el jaguar La fiera alevosa Que acecha Para saltar al hombre Que en la noche Devora al sol Es decir Que priva al mundo De la luz Y el calor Este dios Tiene la cualidad De aparecerse al hombre Como fantasma Como masa informe Como sombra gris Y es por ello Que su nombre Significa espejo que humea Si nos fijamos bien En el mural El cráneo Pareciera estar exhalando humo Con aquel salto Y rugido del jaguar Se inaugura Se augura la desdicha Y la esclavitud De la humanidad En uno de los bocetos La figura del esqueleto No aparece Pero si el jaguar Brincando sobre las figuras Primitivas Casi al final Un hombre rubio Y barbado También nos muestra El mismo camino Al futuro Quizá podemos hablar De un sincretismo Entre Prometeo Aquel que roba el fuego Y Quetzalcóatl Motivo del segundo mural Del mosaico La figura de Prometeo Fue un motivo recurrente En la obra También de José Clemente Orozco A quien Chávez Morado Admiraba mucho Y según testimonios Lo vio pintar En Pomona College Mientras él se encontraba Como trabajador migrante En Pomona Justamente Orozco Pintó un mural De Prometeo Aproximadamente en esos años Alfonso Caso Nos habla de que Quetzalcóatl Es el Prometeo mexicano Posiblemente idea Retomada por Chávez Y llevada a cabo En los murales Dentro de este mismo Conjunto de ciencias Está la idea Del Prometeo Quetzalcóatl Ejecutada por El Escultor Arenas Betancourt Para La plaza Justamente llamada Plaza del Prometeo Frente a la Gran Torre de Humanidades Dos Hoy Torre de Humanidades Dos Entonces Torre de Ciencias Y por medio del Discurso pictórico Se trató de imponer Una ideología Sobre el desarrollo Científico Y la energía nuclear Muy ligada A la posguerra Un discurso Que trataba De erradicar La creencia De los efectos Negativos De esta fuente De energía Y así convencer Que era la ruta Correcta Para el progreso De la humanidad La composición De esta última parte Recuerda mucho A los temas Iconográficos De la piedad E incluso Al mito De la Oconte El mito De la Oconte Específicamente A la pintura Del greco El átomo También Fue una constante En la iconografía De Seú Y de la época Tal como podemos ver En la columna Del Museo de Antropología Realizada por Tomás Y José Chávez Morado En los años posteriores Todo el edificio Incluyendo los salones Todo el edificio De ciencias Incluyendo los salones Recuerdan a la forma De una serpiente Independientemente De que al arquitecto Fran Lorreit Cuando la vio Le haya aparecido Un tren chocado Al final del edificio En las fauces Del auditorio Aparece este mural De la conquista De la energía Y dada la naturaleza Moderna del edificio Parece rechazar La decoración mural Estamos a un Caso particular Entre articulación Y decoración Incluso el propio Chávez Morado No estaba contento De cómo había resultado Este Esta No lo sentía integrado No Sentía que no No iba ahí Este Notamos que la forma Arquitectónica Quedó supeditada A la retórica De los murales Son dos discursos Que no se complementan Al final de cuentas Y bueno Vamos a hablar ahora Del siguiente mural Bueno aquí está El edificio Y como Remata El mural Al final El segundo mural Es el retorno De Quetzalcóatl Y se encuentra situado En el muro sur De la biblioteca De la antigua Facultad de Ciencias Para su realización Se optó Igualmente Por esta técnica De mosaico veneciano Ya que Este material Resistiría La intemperie Cabe mencionar Que el mural Se encontraba En el espacio abierto En el cual Se podía ver A una distancia Dando el efecto óptico De que la balsa Realmente flotaba Sobre el agua Abajo de ese mural Había una fuente Lamentablemente Con las modificaciones Arquitectónicas Realizadas a través De los años Esto se ha perdido En la imagen Vemos una balsa Con forma de serpiente Emplumada Que transporta Diferentes líderes Espirituales De civilizaciones Antiguas Provenientes De todas partes Del mundo En primer plano Vemos a un hombre Con piel de color rojo Que se trata De Quetzalcóatl En su advocación De Hecatl Dios del viento La figura Se muestra Con el brazo Extendido Marcando el rumbo Hacia el oriente Tras la balsa Se divisa Una pirámide Atravesada Por una espada Y una lanza Y el resto del fondo Se encuentra envuelto En llamas Este retorno De Quetzalcóatl Nos habla De una idea Del regreso De alguna idea De alguna cultura Prehispánica Pero en compañía De otros avatares Que enriquecieran El provenir De la humanidad Como explica Hitzel Rodríguez Cito El renacimiento Del mito De Quetzalcóatl En el siglo XX Revela Los afanes De legitimidad Del grupo gobernante La clase ilustrada Se apropia Del mito prehispánico Porque lo asocia Al poder Y a su papel Como reconstructor De la nación Una idea Que venía muy bien Para el programa Iconográfico De la ciudad Universitaria También hay Otros elementos Iconográficos Que retoman Como la balsa De medusa Ah bueno Ese es el dibujo Preparatorio Que como pueden ver Cambia muchísimo A lo que Terminó siendo El mural Esta es la balsa La balsa de medusa Y tal como se aprecia En el dibujo Preliminar Además El atlas Que carga El mundo Que seguramente Por razones técnicas No se plasmó Al final La exposición Simbólica De este mural Representa La humanidad Con un carácter Universal Que recuerda Mucho la idea De raza cósmica Que profesaba José Vasconcelos En los años 20 A muy grandes rasgos Vasconcelos Pensaba que En América Latina Se llevaría a cabo Una fusión De todas las razas Donde se iniciaría Una nueva era universal De armonía Entre la humanidad En el mural Y esta idea Está indicada Por la balsa En forma de serpiente Que transporta A los personajes Ya mencionados Además Esta idea Se refuerza Con la gama cromática Dentro del mismo mural Ya que cada figura Tiene el color Que representa Cada raza De manera estereotipada La balsa De Quetzalcóatl Parece transportar A la humanidad A una utopía Donde la destrucción Y la guerra Van quedando atrás Las fuentes iconográficas Que usaba Chávez Morado Bueno y ahora Les voy a hablar un poco Sobre la técnica Del mosaico Y por qué Se utilizó En estos murales Estos murales Se dan como En una segunda etapa Del muralismo Y bueno El muralismo Recordemos Surgió en un ambiente Universitario Y su declive Ocurrió dentro Del mismo contexto Para 1922 La pintura mural Se encontró Con la mesa puesta Como le expresaba José Clemente Orozco Y para los años 50 El baquete Parecía estar Llegar a su fin En su primera etapa Impulsada por José Vasconcelos El muralismo Se pudo definir Por el ensayo De técnicas Que se realizaba En los patios De San Ilefonso Edificio que alojaba La Escuela Nacional Preparatoria Ahí normalmente Se vivió La experimentación Con la técnica Del fresco Desde esos inicios El movimiento muralista Se planteó Con estos problemas De técnicas Y materialidad Entonces los artistas Se embarcaron En una búsqueda De procedimientos Con miras a conseguir Reinterpretación De aquellas técnicas De pintura De las grandes culturas Y de los maestros Del renacimiento El recto más grande Fue adecuarlas A los nuevos medios Y necesidades De una sociedad Que recién salía Del conflicto armado De la revolución Al poco tiempo Se dieron cuenta Que aquellos tratados Antiguos No correspondían Con toda la época Y las herramientas Que ellos tenían Para plasmar Sus ideas Se realizaron Muchísimas pruebas Y bueno La experimentación No cesó del todo Desde los años 30 Siqueiros Demostró Una fuerte iniciativa Por el empleo De materiales nuevos En el taller Que estableció En Nueva York Donde se realizaron Diferentes experimentos Con pinturas industriales Provenientes De la producción Automotriz Y el uso De materiales sintéticos Resultaba apropiado Para expresar Estas ideas modernas De pintura Y muy acorde Con la nueva sociedad Bueno Para el caso De Ciudad Universitaria El nuevo reto Era estos murales Al aire libre Y cómo poder Preservarlos Que se preservaran A lo largo del tiempo Los métodos Tradicionales Permanecieron como Soluciones A los problemas De la pintura mural Y se planteaba Como una dicotomía Entre tradición Y modernidad Que coexistían En las propuestas Técnicas El mosaico veneciano Fue la técnica Que José Chávez Morado Eligió para resolver Este problema En sus palabras Cito La experiencia De decoración Que conocemos De Orozco Y Siqueiros En los que La pigmentación Ha desaparecido En poco tiempo Me decidí A no usar La pintura Y aplicar En cambio El mosaico A mediados de 1949 Tenemos noticia De que Chávez Morado Realizó Un viaje a Italia Para observar Las técnicas De mosaico bizantino Romano e italiano Viaje que suscitó Una serie de reflexiones En torno al uso De este material Y sus ventajas En su utilización Del muralismo exterior El mural está realizado Con teselas esmaltadas Es el primer trabajo Del maestro Luis Escodeler Proveniente del taller De la familia Perdomo Que estaba en Cuernavaca Recién acababa De abrir ese taller Y apoyado Por tres colocadores En los que Chávez Morado Confiaba plenamente Al respecto Chávez Morado Dice Voy cerrando El proyecto del primer mural El retorno de Quetzalcóatl Lo dibujé Y coloqué En cartones chicos Porque creí que Se mandaría hacer Al extranjero Como había ido A Venecia En esos años Y vi que hacían Y vi lo que hacían Supuse que ese era El procedimiento En ese tiempo El dólar se cotizaba Muy bajo Y el mosaico Lo podía haber hecho A precios módicos Pero no fue así Y no se veía la solución La solución La dieron realmente Diego Rivera Y Juan O'Gorman Con el mosaico De piedra De colores naturales La técnica Del mosaico vidriado Se ha elaborado En un ambiente secreto Dentro de los gremios Las recetas Son guardadas Celosamente Por los maestros En México En los años 50 Eran realizados Por la compañía Que les digo Que se acaba de abrir Mosaicos Venecianos de México Para la ciudad universitaria Los mosaicos Fueron ejecutados Por esta compañía De la familia Perdomo Era lo más conveniente Pues se trataba De un material eterno Cuyo color No se altera Nunca Antiguo Y moderno Las fórmulas Para la alimentación De los vidrios Son algo que Es lo que Lo que más se guarda Celosamente Los artistas Veían los muestrarios Y elegían colores Que les parecían Los más adecuados Para sus obras La utilización De esta técnica Tiene distintas implicaciones Particularmente En el mural La conquista de la energía La primera de ellas Tiene que ver Con la estética Y el movimiento Y la luz Que el material supone Según el historiador John Gage El aspecto más importante De la estética bizantina La segunda implicación Corresponde a una relación Con las teorías De color contemporáneas Es decir Con la mezcla óptica Desde sus primeros usos El mosaico está relacionado Con el uso ritual Debido a la luminosidad El símbolo Está en la materia En el caso concreto De la conquista de la energía Juega con los conceptos De luminosidad En la materia Misma del mural Luminosidad representada Por el fuego Que roba Prometeo Y después Se expresará En la conquista De la energía atómica El mosaico esmaltado No presentó mayores problemas Para José Chávez Morado No más que pequeños disgustos Por la brillantez De los colores Y la situación actual En el cambio De la disposición Por las construcciones Que se añadieron Al conjunto arquitectónico Y que hacen Y que hacen mucho Del efecto inicial Se haya perdido Hoy en día Muchas gracias Muchas gracias Jorge Alberto Pues sí Es muy interesante Todo este proceso De buscar las técnicas Adecuadas para murales Al exterior Y de El taller de integración Plástica Que comandaba José Chávez Morado Para viajar a Italia A la cuna Del mosaico bizantino Y utilizar las teselas Y sí Definitivamente A mí me encanta Este de los Del El regreso De Quetzalcóatl Pero ya está Como muy escondido Entonces cuando ustedes Vayan a buscarlo Tienen que entrar A posgrado de arquitectura Que es como diseño industrial Cruzar la cafetería Y en el patio Está ahí En mi época No En mi época Estaba el aire libre Nosotros podíamos gozarla Y había un Un espejo de agua Muy bonito Que obviamente Hacía Esta Como que de verdad Si se sintiera Que la Que la La ranchita Navegaba Y este Bueno Yo creo que Independientemente De que José Chávez Morado Haya trabajado Con el mosaico bizantino Por primera vez En México Creo que hay otro artista Muy importante También Que lo hizo Un poquito antes Pero de otra manera Y yo creo que De eso nos va a platicar Nos va a hablar Nos va a exponer Leticia Leticia Torres Hernández Adelante Leti Bueno Muchas gracias Por la invitación Si oye Si perfecto Bueno Muchas gracias Por la invitación Y bueno Me toca hablar De Carlos Mérida Y quizás Si fue Un Utilizo Creo yo Pero bueno Las decoraciones murales Realizadas en mosaico Aparecieron en México A principios de la década De los años 50 Dentro del movimiento De integración plástica Que se suscribe En el periodo histórico De la posguerra Cuando se consolida El capitalismo Se desarrolla La industria Crecen las ciudades Se abandona el campo Se creen el progreso Aumenta el proletariado Y se incrementan Las clases medias Y por ende La construcción Fue una época De convergencias Y divergencias políticas Relacionadas Con la economía La sociedad La cultura Y el arte La integración plástica Promovida por los arquitectos Desde diversos foros Incitaban a los pintores Escultores Y diseñadores A unir sus esfuerzos Para trabajar En favor de una arquitectura Que correspondiera A las necesidades Fundamentales De aquel momento La idea cardinal Fue fundir el arte Al cuerpo arquitectónico Con el fin de lograr Conjuntos armónicos Y estéticos Que embellecieran Los espacios urbanos Habitacionales Educativos En beneficio De la sociedad Podemos señalar Que la idea Integracionista Se materializó En 1947 Con la inauguración De la Escuela Nacional De Maestros Obra de la arquitecto Pani Donde José Clemente Orozco Realizó Gracias Realizó Un gran mural exterior Titulado Alegoría Nacional En silicato Sobre cemento Obra de tendencias Abstracto Constructivistas Que rompen Con el estilo Orozquiano E inauguran Toda una tendencia De integración plástica A la cual Carlos Mérida Se inscribe Mérida Fue uno de los artistas Más comprometidos Con el movimiento Por su quehacer Por su quehacer plástico Sus conceptos Adoptó al mosaico Como uno de los principales medios Para la expresión visual Por su durabilidad Su amplia gama cromática Versatilidad La variedad de materiales Cerámica Vidro Esmalte Piedra Etcétera Para crear las teselas Que lo componen Y la plasticidad Por decirlo de alguna forma Que se logra A través del manejo De estas No hay que olvidar Además Que fue en este momento Cuando las decoraciones murales Pasaron Del interior De los edificios Al exterior Por lo que se tendría Que encontrar materiales Perdurables Y resistentes Al medio ambiente Y por ello Se revivió El mosaico Veneciano El artista Nació en Guatemala En 1891 Y después De su primer viaje A Europa 1912-14 Su arte Se inclinó Por la primacía Del elemento decorativo Sobre el expresivo Y reafirma Su interés Por lo popular Autóctono Y precolombino Como fuente De inspiración Para la producción Artística De regreso A su nativa Guatemala Recorre comunidades Montañas Y sitios arqueológicos Para impregnarse Visualmente De la naturaleza Y del colorido Y variedad De los pueblos originarios Con el fin De desarrollar Un estilo nacionalista Y a la vez Americanista Sus primeras propuestas Plásticas De corte americanistas Se caracterizan Por Esquematización De las figuras Y la anulación De la perspectiva Recurriendo A superficies Planas De potentes colores Recurso visual Que destaca En toda su obra Mérida llega A México En 1919 Y se incorpora Al medio cultural Del país Forma parte De los artistas Que iniciaron Las decoraciones Murales Primero Fue ayudante Diego Rivera En la creación Obra pintar En la Fritato Bolívar Y después Decoró La biblioteca infantil De la Secretaría De Educación Pública Y los pasillos De la escuela De Belisario Domínguez Con motivos Infantiles Su labor Muralística De aquella época Fue escasa Por el rumbo Que tomó El arte monumental Sin embargo Durante ese periodo Su producción En la esfera Cultural y artística Fue cuantiosa Una gran lista Dirigió La escuela De danza De la Secretaría De Educación Pública Fundó Y dirigió La Galería De Arte Moderno Del Departamento De Bellas Artes Del Distrito Federal Publicó Gran variedad De artículos En diversos medios Como periódicos Órganos culturales Revistas especializadas Catálogos De exposiciones Entre otros Dictó conferencias Y redactó Boletines Para radio Diseñó Programas Educativos Para danza Y artes plásticas E incluso Elaboró Proyectos Publicitarios Escenografías Y vestuarios Para obras Dancísticas Y usó libros Y fue docente Carlos Mera Tuvo una segunda Oportunidad De vivir En Europa En 1927 Y en esta ocasión Tardó dos años Su viaje Estudió Y adoptó Y conoció Ciertos fundamentos De los movimientos Artísticos De entreguerras Con esto Se aparta De los temas Folclóricos Inicia un ciclo De pintura Primitivista Y arcaizante A veces surrealista Otras abstractas Con el fin De darle A la materia Pictórica La cualidad Poética Alejándola De lo anecdótico Literario Y superficial Para él Para él El elemento De inspiración Debe ser un animador Creativo Una base De expresión Transformada De tal manera Que aquello No venga Después a la memoria Mérida Rompe con los conceptos Del muralismo mexicano Sin abandonar La idea De hacer arte Público Durante esos años Su pintura Se convierte En un ejercicio Plástico En una abstracción En un experimentar Continuo Donde el ritmo El color Y las formas Crean movimiento Pulsos Y cadencias Como él mismo Lo dice La pintura Abstracta Parte directamente De la realidad Espacio-tiempo Pero sus conclusiones Van más allá De este atributo Su significado Su valor La emoción Que proyecta Lo que dice De buscarse Sin embargo Dentro de ella misma Un argumento Lleva a una conclusión Como diría Didi Huberman Desdudar la imagen Sobre Sus obras De caballete Se convierten En el departamento De investigación En ellas Se clarifican Las ideas Y se experimentan Las formas Colores Y materiales Que llegarán A integrarse A la arquitectura Con estos conceptos Carlos Mérida Inicia su labor De integración Plástica Bueno Paso una segunda etapa Más o menos Hace una revisión Somera De los vitrales ¿Qué hace? Si quieren pasar Porque De aquí a que Lleguemos al mural Van a hacer Van a ser más o menos Lo que yo intento Aquí hacer Es como Un recorrido De sus procesos Creativos Y por qué Él no Sigue las tendencias De que los muralistas Siguieron todavía De la integración Plástica Y él Realmente Lo que busca Es la parte Lírica Poética De la pintura No tanto La anécdota O no tanto Enseñar algo Sino simplemente El goce estético Bueno Este es uno Bueno Hay un mural anterior Que estaba en casa De un arquitecto Que está tapeado Este es el primer Mural ya público Que lo hace Con el arquitecto Pani En el Centro Urbano Presidente Alemán Ahí también Trabaja Orozco Él decora Con un friso Lo que es El kinder Bueno O el jardín De niños Y en el pasillo De entrada También Tiene otro Elemento Y aquí hago Una relación Porque Él hace Ilustraciones Que medio No repite Sino resignifica En sus murales Muchas de las pinturas Tanto Abstractas Como Alegóricas Las vuelve A resignificar En sus murales Si quieren Bueno Ahí vemos Este es el único Elemento Que actualmente Existe Está a punto De caerse Pero Podemos ver Arriba Que es Una publicación Sobre Acapulco Que fue Un Pues un diseño Editorial Muy interesante La que sigue Bueno Hizo Todavía no entra Con los murales Este En Mosaico El siguiente Son los El bar Los Eloines Que es Que es Convexo De Mazonite Con Aplicaciones Policromadas Ah no Este es más Interesante Perdón Este lo hizo También con Pani Mosaico Sí Mosaico Esmaltado Pero Esto fue Casi Podemos decir Un asesinato De una obra Este edificio Iba a ser Para AMSA Cuando contratan A Carlos Mera Empieza La obra Y pone Y pone Estos murales Al exterior Que eran Pequeños Muralitos Abstractos De esmalte Pero Compra Recursos Hidráulicos El edificio Y al secretario No les gustó Y los manda A quitar Todos Entonces Fue una obra Fallida Él se conforma Porque no tiene Otra Más Le pagan Completo Y algunos murales Parece que quedaron En el baño No hemos podido Entrar a ver Pero bueno Bueno Hace el bar Los Eloines Que es el siguiente mural Es un muro Convexo Con mazonite Y aplicaciones Policromadas Todavía no entra Este bar Pues estaba En el interior Pero aquí podemos ver Como muchas de sus Obras Se inspira Para hacer Este bar Y lo que es interesante Carlos Merida Es este ritmo Que le crea A sus figuras Que es como casi música ¿No? En una forma Un poco abstracta El que viene Este Para muchas personas Está considerada Como su obra máxima De integración plástica Que fue El multifamiliar O El centro urbano Benito Juárez También de Pani Con suyo Cuatro mil Metros cuadrados De mural Creo que por esa razón No usa Mosaico Mosaico Y lo que hace Es No es cemento Más bien Es como se llama Desgrafiado Sí Y coloreado Ahí Hace sus Diferentes figuras Y finalmente Y finalmente Todas son Alusiones Al mundo prehispánico Hay unos que son Las diosas prehispánicas Hay otros que son Sí Bueno Rápidamente Que sigue Para empezar ya Con los murales Bueno Para el museo Experimental El eco Que esa sería una discusión Hace formas de Amazonite Policromadas Pero ya son Formas que va Ensamblando No sé si entre Dentro de la descripción De cómo se llama De mural Digo de Mosaico Él tiene la oportunidad De viajar a Italia Porque lo manda La embajada De Guatemala Como representante Y es cuando Encuentra que la forma De expresión Para él Era el mosaico Veneciano De ahí La siguiente Este es el De aquí Bueno Este es el Diseño Que hace para Que aseguro Salianza Este es su primer mural Que hace en mosaicos Si quieren Y se va a ver un poco Por Bueno aquí no se aprecia Pero en la siguiente foto Por los colores Que utiliza Si recuerdan A los mosaicos Venecianos Venecianos Este edificio Ya no existe Ya no existen Tampoco los vitrales Pero bueno Siguiente Por favor Bueno Además de hacer Este Seguir trabajando Un poco Sobre Otras técnicas Vuelve al mosaico Y son estos años Donde más Mosaicos Hace Ese es el Deco Es lo que les digo Que hace como Figuras Y las ensambla Tampoco existe La siguiente Por favor Hace Un Mural Pequeño En mosaicos La danza Del venado Para el señor Bolaños Que si pueden Ver Es por lo que Mérida Se enamora De esta técnica El colorido Que puede adquirir Y para sus sombras Que son demasiadas Esquemáticas Las hace bailar Y vibrar ¿No? Siguiente Por favor Bueno Hay una serie De murales Desaparecidos Que para que les digo Porque si no Hay uno Que hizo para La fábrica De mosaicos Italianos Que no He podido Lograr Que me lo enseñen Yo no sé Porque me encontré Uno Que se donó A una universidad De Texas Y que quizás Sea ese Después Bueno Trabajó Este es increíble Porque lo que les decía De la versatilidad Del mosaico Como este muro Curvo No tiene problema Ponerlo Ni se va a botar Ni le va a pasar Nada Y yo creo Que fue la fascinación De Carlos Mérida Este mural Es increíble Entra desde afuera Y se mete a la fachada Siguiente Bueno Rapidísimo Vamos a hablar Rápido Vamos pasando La torre Obras De Tlatelolco Parece que la hizo En esta técnica Pero no fue muy bien Ejecutada Y se empezó a caer Después El museo de antropología Que se me hace Increíble Y ahí hay una relación Con otro vitral Que hace en Guatemala Bueno Tuve que poner Perdón El telón del cine Manacar Que lo rescataron Es una de las pocas obras El que sigue Es maravilloso Se puede ver Después Él Que conocemos Todo el mundo Que era Para una barda De la fábrica De la fábrica Pujía Champion Y lo donaron A la UNAM Y ese es de Azulejos Tipo Poblano Hace otros murales En el Hotel Aristos Que yo creo Que es la misma referencia Pero aquí es el hotel Si quieren Que también Que también es como un ensamble Entre maderas Y acrílicos Y el final Que hace Ese es un último mural Antes de morir Que sí Obviamente Su discípulo Alfonso Sotozoria Le Lo ayuda Pero es muy interesante El último Ah no Antes A ver Este Que es como Con los setas Pero aplica colores Dentro del arroz Entonces hace como Una decoración Podremos decir O una hora Muy bien lograda Bueno Él también hace morales Que yo creo Que es donde Se conservan Muy bien Y hace Su máximo esfuerzo En la municipalidad De De como se llama Del centro cívico De Guatemala Hace cuatro murales Y en varias casas Y por último En el centro De convenciones De Miss Fair De 1968 De San Antonio Y aquí Lo único que Ah bueno También Este es muy bonito Vean Ocupan también Los mosaicos Hasta para diseñar Mesas Entonces Creo que fue un enamorado El mosaico Pero bueno Muchas gracias Creo que ya no hay tiempo Bueno es que Leti aprovechó Para hablar De todos los murales Del maestro Merida Pero sí Por desgracia Yo creo que es muy bueno Porque la mayoría Ha sido Ya no existen Y en Guatemala Parece que tampoco No sé Sí Sí están Bueno Ella ya fue Yo no Sí Bueno Ya vemos En este sentido Vemos la Variedad La posibilidad Del mosaico Bizantino Tanto en obras Figurativas Como en obras Abstractas Ya tenemos Los dos ejemplos Tenemos los ejemplos Y el hecho Y el hecho de que Hubiera Iniciativas mexicanas Por eso se llama Tecelas de identidad Tecelas de piedra De color natural Como las que mencionó Lourdes al inicio Con Juan O'Gorman Y Diego Rivera Y que después se usaron Para otros edificios Como la biblioteca De Y nada No nada más para eso O sea para La unidad de habitación Al San Jerónimo Con Epens Es maravillosa Esas obras Y son de mosaico De piedra de color natural Pero bueno Así como ese Podemos nombrar Muchos más Chávez Morado Por ejemplo Y Olga Costa Hicieron uno En el balneario Agüedionda En Cuautla Morelos Cuando puedan Vayan a verlo Porque son Hermosísimos Y Bueno Vamos a terminar Esta Bueno Vamos a terminar Esta primera ronda Con la participación De Iliana del Carmen Porque ella Ha dado Ha dado talleres De esta técnica O sea Quiere decir Que seguimos En la actualización En la actualidad De esta producción Yo veo A muchos Muchos Muralistas jóvenes Aunque diga Acabe de decir Que el límite Llegó en los 50 Se siguen haciendo obras Y con esa técnica De mosaico Y lo hacen muy bien Entonces creo que Es muy interesante Conocer A alguien Que además De investigar Sobre el arte Musivo Hace talleres Y nos enseña Adelante Iliana Hola Bueno Lo primero Agradecer Ha sido Un verdadero placer Ver mosaicos Ver que algo Se está moviendo Se está moviendo En torno Yo agradecer Profundamente Al SENART Verdaderamente Tanto El permitirme Hablar De una persona Que amo Profundamente Que es Juan O'Gorman Y también De impartir De mosaico Bizantino Bizantino Bueno Hablo muy rápido Espero no correr Cualquier cosa Me dicen Para Porque tengo Tanto Tanto Que decir Lo primero Bueno Soy doctora En historia Del cine Eso siempre Pero mi corazón Está partido Existió un taller De mosaico Bizantino En la Academia De San Carlos Cuando yo estaba Haciendo la maestría Soy egresada De la academia Y ahora maestra Ahí Y se cerró Y pareciera Que ya no existían Más Yo verdaderamente Me siento Como especie En vías de extinción Mosaiquistas Es que no hay No hay En realidad Tuve la bendición De tener una beca Para estudiar En el extranjero Y me doy cuenta Que el mosaico Contemporáneo Es algo que Está hirviendo Realmente soy Más conocida Fuera aquí Pues no Ahora bien También soy curadora Y ya había Trabajado la figura De este gran Personaje Maravilloso Juan O Gorman O Gorman Porque se apellidaba O Gorman O Gorman Luego hablamos Del parentesco Si quieren Lo más importante De el maestro O Gorman Que a mí me fascina Porque me identifico Plenamente con él Es que es Pintor De caballete En primer lugar Él dice que empezó Su carrera profesional A los cuatro años Después Muralista Pintor Mosaiquista Y sobre todo Obviamente ha trascendido Como un gran arquitecto Uno de los arquitectos Que fue regularmente criticado En el sentido Que primero hace Una arquitectura Que se denominó Funcionalista Muy limpia Solo para cubrir necesidades Tuve la bendición También de curar Una exposición digital En el repositorio nacional Sobre las escuelas primarias Y ahí dije Este es el momento Para darle honor A quien honor merece Como mosaiquista Entonces dentro De esa exposición Me permitieron Escribir sobre Los mosaicos Y el papel Del maestro Juan O'Gorman Como mosaiquista Todo empezó En 1944 Cuando Diego Rivera Desea hacer Este museo Para preservar Su propia colección De esculturas prehispánicas El maestro Rivera Quería que las dosas Se forraran Y a Juan Que ellos le decían Juanito Que Juan O'Gorman Dice Hay que ponerle piedra Estaban Efectivamente Esto está en Cuapa En el Museo de Anahuacali Y le ponen piedra Pero solo piedra De un solo tono De un solo color En ese momento Juan piensa Si las piedras Fueran de colores Podemos dibujar Con ellas El maestro Diego Quita las dosas Y se ponen Y se empiezan a diseñar Pero aquí hay algo Que es fundamental Y que hay que entender La tradición mosaiquística Es nuestra No es que sea europea Y no es que solo Esté en Italia Las máscaras De jade De turquesa Tenemos una tradición Profunda Esto es Como se ha definido Si desde Europa Se definió En un encuentro El año pasado Es un arte Atemporal Al mismo tiempo Que se estaban haciendo Los grandes mosaicos europeos Nosotros también Estábamos haciendo mosaico Y además Mosaico en tercera dimensión En cráneos En anillos En pulseras Es decir El mosaico Es nuestro Entonces ya Después de eso Sigo con el queridísimo Juan O'Gorman Que dijo Bueno Vamos a hacerlo Pero él no fue a Italia Él dijo Vamos a ver Cómo lo resolvemos Lo primero Lo primero que él quiso Es que tuviera un carácter No nacionalista Pero sí mexicano Mexicano en el sentido De que todas las piedras Con las que se iban a construir Los mosaicos Del Anahuacali Fueran de México Entonces consiguió patrocinio Algo que es muy difícil De conseguir Para recorrer el país Buscando las piedras mexicanas Cuando hablamos Del deterioro De los mosaicos Lo que habría que comprender Es un concepto Que son las piedras Intemperizables Es decir Que se pueden quedar A la intemperie No todas Si ponen Si ponen una piedra Pómex Pues igual Algún día Dejará de existir Pero hay piedras Que son resistentes Específicamente Lo sabemos La dureza de los mármoles Bueno ¿Cuál es el problema Y la diferencia Entre el mosaico De piedra Que regularmente Le llamamos romano Y el mosaico bizantino Que las piedras La naturaleza Nos las da Y su gama de colores Es limitada En cambio Las 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 Tecelas Bizantinas Son vidrio Y como las hace El humano Puede hacer Cualquier cantidad De colores Por lo tanto Los mosaicos bizantinos Parecen mucho más Pinturas Y las de piedra Es otra historia La gama es muy corta En el Anahuacalí Solo se trabaja Con ocho piedras El único color Que no se encontró En México Fue el azul Es el único Que cuesta muchísimo trabajo O Gorman en Zacatecas Le habían contado De uno Sin embargo Es como viola Como más Violetita Que azul Y no le gustó Es el único Que mandó Fundir En vidrio Para que tuvieran Aquí No sé cuántos artistas Estén en la sala Pero no puedes Prescindir del azul Eso es fundamental Por eso Los mosaicos Estos Que son los Del Anahuacalí Tienen una apariencia Pastelosa Parece más Un dibujo de pastel Porque las gamas De colores Están mucho más Limitadas Ahora Hay que decir Que en el Anahuacalí Juan O Gorman Trabaja al interior No son mosaicos Exteriores Ahora sí Lo que sigue Es este Es la casa De su amigo Un compositor Nancarro Seguramente Lo conocerán También es la sede De la asociación Nancarro O Gorman Con quien además Personas maravillosas Con quien yo he tenido La oportunidad De trabajar Y en este caso Es El punto En el que se hacen Los mosaicos Ya pensados Para los exteriores Como los pueden observar Ya están afuera Y están exactamente Iguales Hasta el día De hoy ¿Cuál fue la solución? Y estaba experimentando Esto ya es 1947 48 Cuando ya se estaba Planificando La ciudad universitaria Entonces Le gustó tanto La experiencia De la anahuacalia Juan O Gorman Que se la quiere llevar A la casa del amigo Y empieza a experimentar Para trabajar En el exterior La cuestión Era La colocación Esto es importante Y voy a hacer Un pequeño paréntesis La técnica Del mosaico Es como decir Una sola cosa Hay técnicas Para hacer mosaicos Que son muchas Hay directas Indirectas Juan O Gorman Particularmente Trabajaba con el Precolado Para la biblioteca central Que es Sin duda Una obra maestra Y yo no sé Ustedes que opinen La biblioteca Más bonita Del mundo Y el mosaico Gigantesco La Scope Es un mosaico Gigantesco Pero Con todo respeto Y amor Para todo el mosaico Del mundo La biblioteca central Fuera de serie Tanto en el diseño En el dibujo Se acondicionó Para su elaboración Una sala De 60 metros cuadrados En las que el maestro Juan O Gorman Diseñó Y pensó hacerla Cuadro por cuadro Cada cuadro Medía un metro Un metro cuadrado Y así lo fue Y lo hizo en técnica Indirecta Con piedra Es decir Se dibujó Se dibujó Cada una Y después Las acomodó Como si fuera Un rompecabezas Si no me equivoco Las horizontales Eran en número Y las verticales Ya estaban consignadas Con letra De tal suerte Que ya estaban Precoladas Es decir Se hace el mosaico En un papel Luego haces Los que tomaron el taller Ya saben cómo Lo voltean así Y una vez Ya teniendo Los fragmentos Bien hechos Fue Y se colocaron Directamente ¿Por qué? Porque era tan interesante Cubrir estos Cuatro mil metros De cuadrados Porque Si se dan cuenta La biblioteca central No tiene ventanas Entonces Tener muros ciegos Era fundamental Para poder construir Un discurso visual Perfectamente delineado Como ya nos lo compartió La doctora Que narrara La historia de México En diferentes etapas La etapa contemporánea Es un problema Decir contemporáneo Porque la contemporánea Era del 52 ¿No? Entonces bueno Eso nada más habría Que tenerlo En cuenta Paralelamente Y a esta construcción El maestro Hizo su propia Casita Una tragedia Porque no existe Más la casa Fue un escándalo En la época Terrible Y él pues Aprovechaba La hizo paralelamente A la biblioteca central Se le llamaba La casa cueva Ahí se dio vuelo Fue muy criticado Porque después de ser El arquitecto Del funcionalismo Viene a Instaurar Esta técnica Mucho más llamada Se llama La arquitectura orgánica En la que se respeta Y se adecua La construcción Arquitectónica Al terreno Al lugar En el que están Digamos Respetando el medio ambiente Las formaciones De hecho La sala Era una locura Porque era una cueva Por cuestiones Económicas El maestro Vende su casita Y a un artista Que es increíble Que la haya mandado Destruir siendo artista Pero bueno Pues ella compró El terreno Aunque había Una cláusula En que no iba A destruir la casa A partir De este momento Hablo como artista También Soy doctora En historia Pero también hablo Como artista El maestro Cayó en una Profundísima depresión Porque es increíble Que él consideraba A pesar de toda La obra Que ella había creado Tanto en pintura Como en mosaico Él la consideraba Su más grande obra Su obra maestra Él lo decía Más allá De la biblioteca central En fin Ay Siempre hago lo mismo Disculpen Esto es parte De los que me conocieron Bueno Tenemos también Tiene una participación En la construcción Del scope Siempre ya Como Tomando Las mismas Como la misma técnica Aunque también Trabaja El mosaico Con colocación Directa Que es Se llama Técnica directa Técnica indirecta Y eso lo hace En la scope A él No le gustó Mucho Él decía Que había Había demasiadas Manos metidas Ahí Para que existiera Una Un discurso Pues como Como arte Es decir Como expresión Personal De un individuo Es una Es una Obra Colectiva Y en ese sentido Él se sentía Un poco Distanciado A mí Hay una Anécdota Que me encanta Del maestro Gorman Y que tiene que ver Con el viaje Que realiza Viajó ya Siendo una persona Muy mayor Y le fascina Cuando llega A Barcelona Y se encuentra Con el maravilloso Gaudí Que Mosaiquista Otro estilo De mosaico Mosaico Que se hace Con cerámica Entonces Eso fue Eso fue Fundamental Tiene varios Otro tipo De mosaicos Mosaicos Que están Fuera Fuera De México Uno particularmente En San Antonio Y Al final También Realizó Un mosaico Para un balneario Que está Este lo tengo Por acá Pero bueno En Chile Sí Es que ese es uno Pero hay otro En Morelos Que también Le interesaba El maestro Al final De sus días Trabajó Trabajó Sobre todo Muralismo En pintura Son los murales Famosos Del Castillo Chapultepec Pero siempre Siempre Con la preocupación De crear Obra A través Del mosaico Y Pues Creo que es todo Y creo que lo hice En tiempo Gracias La más Pues muy interesante También lo de Ogorman Porque Y gracias por la aclaración Cierto Las máscaras Prehispánicas Pero es que En el código Itálico Que nos presentan En la galería central Es así como Todo ¿No? Todo el muro Todo el piso Invade todo Nos cuenta historias Etcétera Entonces Uno se pierde Y piensa Nada más En Italia En 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 esas zonas Pero sí Gracias por La corrección Es Es muy interesante Justo lo que tú Mencionas Porque Él Él es Él junto con Diego Pero más o Gorman El pionero En esta creación De un Mosaico mexicano Como Denominaron A este tipo De trabajo Que hizo en la biblioteca central Y que luego hizo en la scope Que aunque no le gustó Ahí está todavía Aunque todavía resguardada Para que luego La pueda volver a montar Y espero que Haya Este Pues los recursos suficientes Para que la puedan montar Porque de verdad Es que es preciosa Sobre todo la parte Que daba Shola Donde está la madre patria Entonces Sí Es Es muy importante Yo no sé Este ¿Qué piensen ¿Qué piensen ustedes? No sé Quien quiera Platicar más Respecto a este tipo De mosaico Muy nuestro O sea El que se viene aquí A él lo contratan Para el balneario Tupago En Chile Para hacer un mural Allá Con este tipo Con esta técnica Pero allá No hay Este tipo Tan colorido Aunque no haya azul Pero hay muchos otros colores Verde, rosa Qué sé yo Y aparte Le ponía vidrio de color Pues para darle Cierta luminosidad No hay Entonces ¿Qué hace? Bueno Pues les hace el diseño Y queda algo Maravilloso Pero no No con la fuerza Que tienen los mexicanos Porque aquí sí se encuentra Ese tipo de Y no es el único O sea Él deja una escuela Hay bastantes artistas En esa época Como decía El mismo Chávez Morado Que retoma esto Francisco Eppens Este ¿Quiénes más Nos puedes platicar Acerca de esta técnica Que En la escop La tuvieron que hacer Como dijo el maestro Muchísimas manos Porque si no No salía ¿No? Sí Bueno Hay una anécdota Muy bonita Del maestro Gorman En Morelos Cuando hace este Este murán En el Mosaico Hotel Posada De la misión Y no es en Morelos Es en Taxco Ahí pegadito Bueno Lo que es importante Aquí considerar Es que El maestro Le da el crédito A Porque a ver Ser mosaiquista En alguna medida Es ser Albañil Es importante Es estar en contacto Con el cemento Saber cuestiones De fraguado Si es fraguado Rápido Lento Etcétera Entonces Quienes le echaron La mano Fueron los Albañiles Y le dijeron Al maestro Que ellos le pedían Por favor Que le dieran Su crédito Como autores Del moral Lo cual Verdaderamente Alegró al maestro Gorman Dándoles el lugar A mí La que sí me interesa Detenerme un poquito No solo es por esta cuestión De que somos mujeres Pero si Olga Costa Es alguien A quien hay que escribir Grandote Y que de repente Se nos pasa El año pasado En Alemania No fue en Berlín Pero fue en Alemania Aunque no era De origen Alemán Venía de Rusia Sin de algún lugar De la gran Rusia Pero bueno Ya nace en Alemania Tuvo lugar Una exposición En la que se recrearon Sus murales Del balneario Agüedionda Y yo creo Que cuando hablamos De mosaiquistas Habría que hablar De Olga Más allá De la relación Amorosa Y creativa De impulsora cultural Junto con el maestro Chávez Morado Entonces para mí Hay que meterla Y hay otros Pequeños mosaiquistas A ver Mosaiquista También habría que decirlo No necesariamente Significa ser muralista Porque habemos Mosaiquistas Que nunca Hemos hecho un mural Pero es importante Entiendo que De eso va La charla Pero hay una pequeña Iglesita Que yo les recomiendo Que vayan mucho En la calle Venustiano Carranza Es más conocida Como la iglesia Del Cristo Negro Cuyo interior Está totalmente Forrado De mosaico Bizantino Es decir De vidrio Gracias Ok Muchas gracias Este Si tenemos Muchas muestras Sobre todo En construcciones Llamemos de La etapa Virreinal Perdón Es el maestro Paredes El que hace la iglesia Hay que darle Un lugar Y siempre se quita El micrófono O sea Para que no Escuchemos bien Lo que ella dice Bueno Creo que también Es importante Retomar un poco El mosaico Que trabaja El maestro Mérida Desafortunadamente Si no me equivoco No deja una escuela Como Gorman Con este tipo De técnica Y bueno Eso lo desconozco Pero Hubiera sido Muy interesante Porque como Manifestó Leti Como manifestaste Esta Esta especie De americanismo Este americanismo Que retoma Las raíces De lo prehispánico No de una manera Folclórica Sino de una manera Pues elevada A través del arte Y nos muestra Lo que se cayó Ya no terminaste De hablar De este mural De estos murales Que se cayeron Durante el sismo Del 85 Y que fueron maravillosos Casi todas Su obras Se cayó Y si no En el 17 Y si no En el Ahorita vamos pasando O sea Sí Todos estos murales Que se han ido Y que solamente Nos quedamos Con una muestra Cuando puedan Vayan a la escuela Belisario Domínguez Ya estoy como Leti No estoy hablando De mosaico Pero son los restos Que quedan Del mural Del mural Del maestro Carlos Merida Pero no dejó escuela Leti O si dejó escuela Fíjate que yo creo El problema De Carlos Merida Y finalmente También Matías Geritz Y quizás Y quizás Estaban fuera Del movimiento Estaban fuera De la hegemonía Artística En México Yo creo que Figuras como Siqueiros Que por cierto Decía que La biblioteca Orgorman Era una gringa Disfrazada De chinebolana O sea De ese tipo De discusión Si Carlos Merida Tuvo un proyecto Lo invitaron A participar En CEU Yo me pregunto Por qué no lo hizo Y yo creo que va Porque si había Y realmente yo creo Que a Carlos Merida Le gustaba Le gustaba el arte Y no era político Al grado de que Su obra no habla De política Él crea en la poesía Crea en la música Crea en la estética Entonces esta diferencia Claro que estamos En momentos hablando Que ya El muralismo viene Como decía Alguien para abajo Pero quizás Por la repetición De las historias Que finalmente Las repetían Hasta el final del mundo Y ya viene la ruptura Y ya vienen Los interioristas Y después ya vienen Los grupos Que cambian Toda esta Pues discurso Pero con algo Más dinámico Y ahí se vuelve Otra vez A llegar A este tipo De obras sociales O pensando Con crítica social O política Y demás Entonces por eso Yo creo que Merida Pues nadie se quería Acercar mucho Y quizás fue Igual que Matías No sé Jorge ¿Tú crees que El discurso político En el mural De mosaico En el caso concreto De Chávez Morado Sea algo que denigre Su obra? No es el caso De los murales De Seú Que mencionaste Pero Si tiene un toquecito Por ahí Por ejemplo Piensa en la Scope En la Scope Él mismo dijo Que Carlos Lazo Cuando los contrata Les dice No me empiecen A poner Ahí sus discursos Socialistas De hecho El mismo maestro Gorman Lo único Que pudo poner Fue un listón Que decía Unidad nacionalista Cuando él Lo que quería poner Era unidad nacional Antimperialista Pero Y no lo dejaron Y Chávez Morado Por ejemplo En ese mosaico De maravilloso De piedra De mosaico De color natural También dice Pusimos símbolos Que estuvieron Muy envueltos Para que no se dieran cuenta Los que nos contrataban Si no nos corrían Y tenemos el caso Por ejemplo Del mural Para la iniciativa privada Este que están Ahorita remodelando Bueno están El de Siva Yeji Que está Un poco en peligro Porque Siva Yeji Vendió el terreno Entonces Lo que ellos Los que los dueños Originales querían Era que se respetara El mural Está aquí Junto a General Anaya Y parece que lo lograron Porque yo Acabo de hablar Con la de patrimonio Y me dijo Si estamos muy al pendientes Porque una de las ¿Cómo decirle? Una de los No razones Sino Bueno Para que no Lo vendían Pero que no tiraran El mural Entonces es importante Pero Vuelvo a la pregunta ¿Tú crees que el mosaico Que denigre La obra Del maestro Chávez Morado La cuestión política? No No creo que la denigre Más bien Más bien Sí Tenía Advocaciones Socialistas Era parte Del partido ¿Cómo se llama? Del partido comunista Y tal Y justamente En CEU Con los arquitectos Que trabaja Ellos también Eran como De esa Ideología De izquierda Con Raúl Cacho Y tal Pero no Más bien Él buscaba Como las formas De Como de Disfrazar un poco Estos discursos Para presentar Algo más Universal Pero siempre Había como Esa carga Ideológica En los mosaicos Casi no se ve Se ve más En el otro mural Que es de Vinilita De De pintura Vinílica Ahí sí Es un poco Más explícito En esta Con esta Ideología Pero no No creo que la denigre Más bien Él buscaba Formas de Más como Creativas Como de Presentar Sus Ideologías Sobre todo En estas obras Públicas Ya en el caballete Y en En la gráfica Que hacía también Ya era otra cosa Pero más bien Era Se me hace Más ingenioso Que Sí Así es Así es Doctora Pues usted ¿Qué nos puede decir De estos De esta aportación Tan grande Que se hizo De los materiales Para exteriores Y que En la actualidad No es No son muchos Pero sí hay Quienes Dentro del muralismo Están utilizando Si no te celas En ese sentido Si están usando Este Azulejo ¿No? Para Para Hacer sus obras Sí Gracias Bueno Yo quiero aclarar Unas cosas Sobre Ciudad Universitaria Para que no se vayan Con una idea Errónea Este maravilloso Mural Que nos presentaste De Chávez Morado Con esa Magnífica Interpretación Y explicación De la barca Serpentina Mi cubículo Está justo Detrás De la cabeza De la serpiente Duró más De un año Y medio Quizás hasta dos Levantaron El piso De la fuente ¿Sí? Guardaban así En costalitos Por metro cuadrado No sé cómo Lo hacían Porque Por más De año Y medio Estuvimos oyendo Así todo el día Lo repararon Había filtración De agua ¿Sí? No fue Por cuestiones Arquitectónicas Seguramente Por movimientos De tierra Se filtró Lo sellaron Lo volvieron a poner Lo iluminaron Como iluminaron Todos los murales De ciudad Universitaria Duró Tengo fotos Espléndidas Con agua Y pues seguramente En algún Movimiento También Imperceptible O en los sismos Otra vez se filtró Entonces hasta el momento Siempre está seca Pero este De que Se reparó De que se estudió Etcétera Fue realmente Un Cuidadoso Trabajo De restauración Y bueno También quiero aclarar Otra cosa De esta Opinión Sobre la facultad De ciencias Carlos Lazo Gerente general De ciudad universitaria Les pide De manera Escrita A varios Arquitectos Sobresalientes Que vinieron Antes de que se inaugurara Ciudad universitaria Vinieron un congreso Walter Gropius Frank Wright Richard Neutra Y les pide Por escrito Su opinión Sobre ciudad universitaria Entonces Está publicado En la revista Espacios El único Edificio Que es En mi consentido Que elogian Es el estadio Olímpico universitario Con los demás No fueron muy Elogiosos Pero No tengo Conocimiento De que haya sido Un tren Chocado Y que lo haya dicho Frank Lloyd Wright No me imagino Diciendo a Frank Lloyd Wright Eso Quizás es leyenda urbana Quizás alguien Lo puso en un periódico Y se va repitiendo Entonces bueno Creo que Estas formas Que no Tampoco hay Testimonios Por escrito Por escrito Que el arquitecto Diga que va a ser Una serpiente Es producto De una voluntad Estructural Porque estas formas Si Son de las isópticas De los salones Entonces bueno Estás muy joven Entonces hay que cuidar Ciertas Este Aseveraciones Porque luego Se convierten También en mitos Como que el estadio Era de Las formas De las redes De pescar Y cosas Así Que no Para nada Es así Este Son maravillosos Los murales Yo Diario Transito Ciudad Universitaria Y Forman El año pasado Cada Cada semana En la Gaceta Universitaria Se hablaba de un mural Entrevistas Etcétera Fue un año Completo Sobre todos los murales De Ciudad Universitaria Entonces ustedes pueden Si les interesan Los murales De la UNAM No tanto O sea De Ciudad Universitaria Más todo lo que significa La UNAM Con todas sus sedes Pues hay una publicación La Gaceta Universitaria Está en línea Y bueno Hay Hay informaciones Entrevistas Es realmente Pues lo último Que se ha dicho Sobre los murales De la UNAM Y Todas las técnicas Deterioros Etcétera Este Y bueno Realmente Me duele el corazón Cuando veo el mural De Siqueiros Y Permanentemente Hay generaciones Completas Que se van De Ciudad Universitaria Y no lo ven Este Como a nosotros Bueno A mí me tocó ahí Voy a cumplir el año Que entra 40 años En la UNAM Más 5 de estudiante Entonces Sí Realmente Pues bueno Así era Siqueiros Experimental Sí Bueno Además Creo que su idea No era Ponerle teselas Ni nada De azulejo Porque para él Se distorsionaba Yo creo que Esa O sea Si lo vemos Las máscaras Que tú mencionas Pues tienen Esta tercera dimensión Y él Y él No creía Que esto Podía darle Un buen reflejo Y lo peor Es que La fábrica Donde Donde Los Yo no sé A mí me dijeron Y a lo mejor Me mal informaron Que ya no existía Bueno Pero resulta Que entonces ¿Por qué los ponen Color naranja La cara? Yo decía ¿Por qué no? O sea Se caen constantemente Porque son unos volúmenes Con muy poco cemento Y mucha varilla Y muy huecos Entonces no se adhieren Si no se adhieren Pues es probable Que se caigan muy pronto Entonces como Van recogiendo Las teselitas Los chicos Que pasan por ahí Y seguro llegan a su casa Y las tiran a la basura Porque no saben El trabajo Que implica eso Y de repente Los restauradores Me decían Es que ya no Pero ¿Por qué le pusieron La cara naranja? No era así Bueno Es que ya no hay De ese color ¿Cómo que no? Pues ya no lo fabrican Y yo me la creí Entonces por eso Ahorita les pregunto A ustedes Que son más expertos En el asunto Si de verdad Eso es real O me lo engañaron Adelante Gracias Bueno Hay que De veras Somos un país Absolutamente afortunado Por contar con la fábrica De mosaicos venecianos De la familia Perdomo Absolutamente Absolutamente Bendecidos En el marco De la Cuando está haciendo La maestría En el marco del taller De mosaico bizantino El profesor Que ya no da clase Fermín Ruilova Fue profesor Que fue a dar clases A la fábrica La fábrica Es extraordinaria Es un lugar Fuera de este mundo Yo trabajo con ellos Yo trabajo con ellos De la mano Ellos Ahí me surto Y he de decirles Y con mucho orgullo Lo debemos decir Cuando uno Cuando he tenido La bendición De exponer Regularmente Te dicen Y te dicen Y te dicen ¿Y tú de dónde eres? ¿No? De donde sea Tú dices De México Y dicen De México Mosaiquista Siempre la única Y tuve la cuestión De trabajar El año pasado En Berlín Un mosaico No Las teselas mexicanas Son extraordinarias La fábrica Está activa Viva Hermosa Fabrican Todos los colores Imaginables Ese naranja Seguro está Seguro O sea Yo me puedo cortar Lo que ustedes quieran Sí Yo les digo Que lista Fui la semana Antepasada Y tienen un catálogo Debemos estar En realidad Extremadamente orgullosos La fábrica De la familia Perdomo Ha permitido Hacer No solo Y este es un debate Que se tiene mucho Mosaico decorativo Para 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 Piscinas Pero trabajan Con grandes artistas Yo tuve la oportunidad De ir y ver Los mosaicos Del maestro Francisco Toledo Hablando de un trabajo Más contemporáneo Realizados en la fábrica Con sus dibujos Son de una belleza Extraordinaria La fábrica Está más viva Que nunca Y yo estaré Eternamente agradecida Con ellos Porque si no No tendría materiales Con que trabajar No sé si el público Haya preguntas Este Felicitaciones A la mesa A la moderadora Por ejemplo O algo así Para que podamos Conversar más Y ya Este Bueno Antes de darles La palabra Este Si quisiera leer Algunos comentarios Que tenemos Ya de redes Muchas gracias A todos Una charla Realmente muy enriquecedora Buenas tardes Tengo un comentario Desde YouTube Erendira de Senidiap Maravillosas imágenes Felicidades Maestra Leticia Torres Otro más Carmen Gómez del Campo Sí Imágenes magníficas Acompañando el texto Muchas felicidades Ahora sí ¿Quién? Buenas tardes Disculpen Pongo de pie Porque tengo que agradecer Este gran esfuerzo Que ha hecho el Senar Por traer esta exposición Nosotros venimos De la lejana República De Linda Vista Y ahí contamos Con un mural El mural más grande Dedicado a San Cayetano En la iglesia de San Cayetano Para boloides hiperbólicos Y todo esto Yo recuerdo Los primeros mosaicos Que vi Pues fue cuando tenía Tres años Cuando me llevaron A presentarme Ahí a esa iglesia Y supongo que de ahí Viene esta fascinación Por esta técnica Entonces los felicito A todos Todos los involucrados Está genial Es la segunda vez Que vengo a la exposición Ayer y hoy vine Y me voy extasiada Y les agradezco muchísimo Y cierro con broche de oro Con esta presentación Se los agradezco mucho Porque este conocimiento Es súper valioso Nada más les decía Les deseo preguntar ¿En qué lugar quedaría entonces? Bueno ya mencionaron Al maestro Gaudí Con esta también Arquitectura orgánica Pero esta plasticidad Todavía del Tencradiz Pero no he escuchado El nombre de Javier Senociain ¿Qué me podrían decir Del trabajo De Javier Senociain En respecto al mosaico? En efecto Javier Senociain Le dicen El Gaudí mexicano Yo lo conozco bien Fue mi profesor Y ahora somos amigos Yo los invito A que vayan Al nido De Quetzalcóatl Que es un parque Espectacular Pueden hacer cita No está abierto Al público Con boletito Así Pero bueno Él Es un proyecto Permanente ¿No? Nace de una serpiente Que es un conjunto De departamentos Ese conjunto Es cerrado ¿Sí? No puede acceder El público ahí Pero todo lleno De mosaicos Y después el parque Que ha ido creciendo Y creciendo Permanentemente Está lleno De esas teselas Pero con unas formas Realmente maravillosas ¿No? Es un todo continuo Las bancas Este Donde está El jardín botánico En fin Entonces Pues sí Se enocia Inés Digamos Que el que actualmente Está trabajando Esa técnica No conozco Bueno En algunas casas Sí En sus casas orgánicas Y Pero lo que se puede visitar Es este nido De Quetzalcóatl En el Estado de México ¿Hay un Airbnb? Sí Se puede uno Quedar En el nido De Quetzalcóatl Pues yo tengo Aquí a mi sobrinita Es una pequeña artista Y estuvo trabajando En un dibujo De un mosaico No sé si al final Pudieran Ustedes Ese ser un favor De que no ¡Ay! Petrucha lo hice Qué honor Gracias No sé si Alguien más Quiera participar Preguntar Y otra vez Felicitar Acá Pues solo para preguntar Qué nos pueden decir Del lugar en el que estamos Este que Bueno Es Azulejo Y Vicente Rojo Ese tema me encanta Bueno Nos peleamos Bueno Tú una técnica Y yo la historia No Lo que pasa Que desde la integración plástica Se viene viendo Este asunto De que si vas a hacer Un arte público Integrado Es un arte anónimo Y lo decían la gente Menos anónima Que parece ser ¿No? O sea Lo decía Matías Lo decía A los Mérida Y Vicente Rojo Lo llamó El no mural Porque si le pones Un nombre Es que ya le estás Poniendo tu firma Entonces la idea Es que El mural Se construye Y lo construimos Todos Esa es la idea Que yo sabía De Rojo Ahora sí Si quieres seguir Bueno Bueno pues Nada más decir Que El maestro Rojo La última etapa De creativa Del gran diseñador Otro personaje Que fue diseñador Que fue Escultor Al final Fue la escultura Y que bonito Un mosaico De sus últimas obras ¿No? Mosaico Significaría Todo aquello Que se construye Con pequeños fragmentos No necesariamente Tiene que ser Bizantino Romano Etcétera El mosaico Que está aquí Que es extraordinario Que además está Incluido Como una forma Arquitectónica Es un mosaico Construido Con base En azulejos Efectivamente Es decir No hay cortes Ni a martillazo Ni a pinza Sino que se va Construyendo Como si fuera Un rompecabezas Y tienen esta Particularidad Que ya Utilizando un término Muy actual Parecieran Pixeleados Igual que el veneciano Que es un mosaico Que es perfectamente Cuadrado El bizantino Es otra cosa Entonces Como el del maestro Mérida Que está ahí Donde dar la vuelta Para ir a ciudad Universitaria ¿Cuál es el título Que lo vimos? Se llama Integrada Y yo paso todos los días Por ahí Son mosaicos Construidos Con base En azulejos Entonces tienen Otra particularidad El dibujo Es bastante diferente El dibujo Está dado En el azulejo No en la composición De los pequeños fragmentos Así es este De Vicente Rojo Del cual Verdaderamente Es extraordinario Y tiene uno En el centro Junto al museo Pero no tiene Es de piedra Es de piedra No es de piedra Es un mosaico Es un mosaico De piedra Sí Y es maravilloso Está por el museo Calus Sí, bueno No sé si hay otros comentarios Algo que quieran decir ustedes Para Para poder Bueno, yo algo rapidísimo Yo sé que hay que tener Un poco No discusión Pero más bien De información Hasta dónde Una hora puede ser mosaico ¿No? ¿Hasta qué tamaño Las tecelas Pueden crecer O no O eso se llama Rompecabezas O lo que comentamos No, porque Bueno Uy, es un poco complejo Pero bueno Un mosaico se puede hacer Con pequeños fragmentos De lo que sea Pero además Estamos cambiando La concepción Y los conceptos Del arte actual Han evolucionado Demasiado Entonces Yo doy el taller De mosaico contemporáneo En la academia Y eso significa Como llevar A tú que hacer Artístico El pensamiento Postmoderno En el sentido De Todo se vale Se valen las mezclas Puedes hacer un mosaico Bizantino Con un fragmento De metal Ahora Una tendencia De hacer mosaicos Es el mosaico Arte objeto Como artista Individual Lo digo Más allá del muralismo O sea Con objetos Más pequeños Más manejables Que devienen También O forrar una escultura Con tecelas Con tecelas De todo tipo Participo En varias exposiciones De mosaico Contemporáneo Del mundo Y se ve Cada cosa Hay de todo De todo Pero particularmente El énfasis Está dado En la mezcla De la materialidad Puede ser Bizantino Con romano Con una fotografía Tecelas pegadas Sobre fotografía Objetos Como esculturas Diseñados Para estar en exterior Otros en interior Yo particularmente Tengo un mosaico Arte objeto Que es un libro Un mosaico Y está Trabajando Junto Con la encuadernación Entonces La versión Del mosaico Contemporáneo Pues como que En esta discusión Entra Todo Y lo más bonito Y la palabra Con la que Podremos definirlo Es experimentación Sí Justo por ejemplo En Hidalgo Y también aquí En la Ciudad de México En la zona De Álvaro Obregón Hay una mezcla En mural Que es a la vez Es azulejo Mosaico Y es grafiado O pintura Y también azulejo Entonces sí Es una mezcla Muy interesante Y la verdad Es que cuando Uno ve las obras Este colorido Que le da el mosaico Es Le da mucha más fuerza A la obra Aunque sea pintura O es grafiado Le da otra connotación Entonces creo que Que si ahora se vale Bueno si Por ejemplo Felgueres Experimentó Con la arena de mar Y con las conchas De abulón Este Se puede hacer Lo que sea Mezclando este tipo En la contemporaneidad No es lo mismo Que lo que veíamos En la exposición Pero también Es una forma De aportar Y de hacer Otras cosas Diferentes A lo que se venía Realizando Ana Hola Bueno Primero que nada Muchísimas felicidades A la moderadora No y a todos Los ponentes Muchas gracias Este Y mi pregunta Va justo De por qué Ustedes creen O qué pasó En la historia Del arte Que hubo un auge De los mosaicos Y además De un tamaño Pues impresionante Y de pronto Deja de ocurrir O sea Qué es lo que pasa Ahí con esta materialidad Qué pasa con los artistas Y por qué Un poco Se alejan De esta técnica En México ¿Alguien quiere Contestar? En México No en el mundo En México Es que se debe Hacer integración Plástica Yo creo Bueno También tiene que ver O sea Se sigue haciendo Muralismo Pero no ya Con esa idea De integrarla A la arquitectura Bueno Yo creo que también Es un asunto De recursos ¿No? O sea Si Esas grandes Obras De ciudad universitaria Del scope De todos Aunque era El costo Del mosaico mexicano Más barato Que el otro Pues sí requería De un mecenazgo Con suficientes recursos Por algo Siqueiros Terminó poniéndole Tecelas A sus murales Porque no había Para lo que él quería Que estaba experimentando Con otro tipo De materiales Casi casi Aluminio Que hubiera sido Sensacional Si hubiera gastado Menos en restauraciones Pero bueno Era un sueño En esos momentos Y Depende Ahora Lo que hacen Muchos Yo he visto jóvenes Que están haciendo Azulejo Pero van Y yo les digo Bueno ¿Cómo lo logras Si no tienes Si es en una comunidad Rural O en algún otro lado Donde no hay recursos Como para Me dicen Vamos al tiradero O sea A ese grado Hay algunos Que lo fabrican Y es como Más Digamos Profesional Porque hay fábricas Especializadas En hacerlo Pero cuando Cuando se llegan A las comunidades Rurales Hablando De esta Sacar el muralismo De los recintos Oficiales Por decirlo De alguna manera Pues tienen Que buscar La forma En que quede En que no se tenga Que estar restaurando Porque no hay Para eso Y que No sea Costoso Y entonces Como decía Ileana Pues se convierten También en albañiles Porque también tienen Que hacerse De un maestro albañil Que les ayude A mezclar Y cortar las tecelas Para que de la figura Y además Son figurativos A mí me Súper Sorprende Eso Yo al respecto Tendría que decir algo Es importante Comentar que Hemos charlado aquí De los grandes murales De los grandes artistas Pero México Está lleno de muralistas Y está lleno de murales Zacatlán de las manzanas Por ejemplo Si ustedes van al Hay mucho Hay artistas Que trabajan en el norte Contemporáneos Que quizá no tienen La relevancia O no trascienden De la manera En la que Los nombresotes De los que hemos hablado Ahora En este espacio Pero el mosaico Se ha hecho siempre Siempre Se ha continuado Quizá en Como dice Guillermina Guillermina En Pues de otra naturaleza Con otros presupuestos Cualquiera que se dedique Al arte aquí Sabrá de qué estoy hablando Y Pero Pero está Está presente Está vivo También Tuve la oportunidad De ver un mosaico De un mexicano En la Embajada de México En Berlín Por ejemplo Y es mosaico contemporáneo Entonces Aunque parece Que no existimos Si estamos Y nada más Ya para cerrar Espero que no me callen Jorge Tanamachi Un chico egresado De la FAS Que quiere O sea Que es muralista Y él Busca Por donde Y no encuentra Porque dice Los grafiteros Me ganan El presupuesto Porque cobran Más barato Hizo uno En la Embajada En la Casa de México En Alemania O algo así Por allá Le prometió La Embajada Pagarle Y nunca le pagó Pero entonces Tenían que rentar Tenían que comprar Otro tipo de piedra Se llama México Siempre Bárbaro Y es fenomenal Es tremendo Ese mural Con otras sonoridades De mosaico De piedra Y Hizo otro mural Con mosaico Justo Para la escuela En la escuela Normal rural De Ayotzinapa Gigantesco Enorme Súper bien hecho Entonces Uno Es cuando dice Como dice Iliana O sea Depende de los presupuestos Pero van y lo hacen O juntan Piden No sé En algo Porque no siempre El arte siempre ha sido Muy castigado Entonces Solamente en esas Grandes épocas De construcción De ciudad universitaria Del SCOP En la época Básicamente De Miguel Alemán Ruiz Cortines Y un poco López Mateos Es cuando se hacen Esas grandes obras Desde afuera Esos grandes murales Esos grandes edificios Esas grandes arquitecturas Y después Pues ya Como podamos Bueno Perdón Si ya no hay otra pregunta Y si ya no hay otro comentario Hola buenas tardes Muchas gracias a los panelistas Y por todo el conocimiento Que nos están brindando Mencioné a Bailiana Que cuando es la técnica De mosaico Es que son pedazos pegados Yo tengo una pregunta Con referencia a ello También lo acabo de comentar Ahorita Que se realizó un mural No sé si hable Del de Lucio Cabañas Que lo hicieron Estudiantes de la UPN En algún tiempo anterior O el sal de la tortuga Bueno Mi pregunta va direccionada A qué diferencia hay Ellos lo nombran Como una técnica De vitro mosaico Qué diferencia Qué diferencias se encuentran O qué diferencias hay Entre el mosaico Y el vitro mosaico O sea lo mismo Que tiene que ver Con si el mosaico Es arte siempre Porque también es decorativo También es artesanía No sé por qué lo denominan Tendría que conocer el mosaico Para decirte si es vitro mosaico O no El vitro mosaico Es una técnica Regularmente directa Que se utiliza Por lo que yo conozco más En objetos ornamentales Por ejemplo Las lámparas No sé si las han visto Que tienen unos vidrecitos O donde prendes la vela Y hay el vitro Entonces vitro mosaico Y esa es otra pregunta De la que hablábamos Antes de comenzar Es la diferencia Entre el vitral Y los mosaicos Porque no es lo mismo El vitral Ni tampoco la técnica Es la misma El vitral lo que busca Es que pase la luz Es translúcido Y da ese tipo de efectos Como algunos rosetones En cambio el mosaico No El mosaico está vaciado Es sólido Y está vaciado Sobre una superficie Mucho más sólida Pero En el mosaico contemporáneo Yo he visto mosaicos Pero contemporáneo Siempre habría como que Hace esa diferencia Que están formados De alguna manera Cueca Y que les ponen Por ejemplo Hay uno que era Una cadena gigantesca En una bienal Hay una bienal En Ravena Que son los hermosos Mosaicos que están En la exposición En Ravena Es la capital del mosaico Y es la capital De la asociación Y le ponen Una tira de luz Adentro Entonces muchos mosaicos De ahora conviven Con otras técnicas Tendríamos que ver De qué año es Habría que ver el mosaico Y había que preguntarles A los autores Por qué lo denominan Como tal Bueno De nada ¿Alguien más? Ok Otra porra para Betty Ya se murió ¿Me podríamos leer Unos últimos comentarios? Gracias Bueno, bueno Ah, sí, ya Ok Bueno Tenemos unos últimos comentarios De redes Anaí Otto Vidal Gracias por Grato encuentro Saludos desde La Patagonia Argentina Bueno Dice La ermitaña Lo llamé Un antimural Porque la palabra Mural Dentro de la cultura Plástica mexicana Tiene una presencia Enorme Y yo de ninguna manera Quería Ni podía Acercarme A esa esencia Bueno Pues Agradecerles A la mesa Muchísimo Al equipo Al equipo de Canal 23 Que nos apoyó Con la transmisión Y por supuesto Al equipo De la Ola Magna Que también hizo posible Este evento Muchísimas gracias Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.